...informales, como todas las mañanas hasta las 10 en la tele los acompañamos con toda la información y vamos a conversar en los próximos minutos, se los adelantábamos en el inicio de nuestro programa de hoy sobre esta publicación, este libro escrito por el ex sacerdote católico Julio Bofano Conocerme me hizo libre, acá lo tengo, lo mostramos más temprano el libro de Bofano en el que presentó, un libro que presentó en los primeros días de septiembre, una obra testimonial muy directa, muy dura, muy franca que permite conocer, según él mismo lo ha dicho, su peripecia como homosexual dentro de la iglesia católica desde Montevideo hasta el núcleo más alto del poder en Roma, en el propio Vaticano y en esa ciudad donde vivió muchos años este libro expone los flancos de una institución que niega, oculta o hace pasar como excepciones muchas veces los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes y cuenta además con detalles muy íntimos y precisos la práctica de lo que él califica como un doble discurso en la iglesia católica apostólica romana Vamos a conocer más sobre este libro, sobre este libro testimonial, sobre las experiencias del ex sacerdote Julio Bofano que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa Bienvenido Bofano, gracias por acompañarnos, un placer tenerlo con nosotros, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia Bienvenido Bueno, Bofano, un libro que de verdad creo que en la presentación, si bien fue breve, la presentación que acabo de hacer queda claro que es un libro con un relato muy franco de su parte en el que usted se expone mucho, cuenta experiencias personales muy íntimas sobre su infancia, sobre su experiencia como sacerdote, en Roma y quiero comenzar preguntándole por esto que también mencionamos en la presentación, en la introducción usted hace un hincapié muy importante en el doble discurso que hay en la iglesia y en cómo, por ejemplo, los últimos papas han estado rodeados de sacerdotes y de cardenales homosexuales y, por ejemplo, Benedicto XVI, Juan Pablo II, tenían un discurso muy homofóbico y es un discurso que se mantiene y está muy presente en la iglesia católica usted habla de ese doble discurso y además de que se niegan cosas, realidades pero que además se ponen excusas como, por ejemplo, que en las relaciones homosexuales no se rompe el celibato varias anécdotas que usted cuenta allí, que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué es lo que lo lleva a contar todo esto en este libro? ¿Y por qué usted lo percibió de esa forma, no? Lo primero que quiero decir es que yo hablo de varias iglesias católicas dentro de la iglesia católica porque hay un montón de gente buena que se juega la vida, que hace cosas maravillosas curas, monjas, laicos, laicas y también en otras religiones y entonces no quiero generalizar, intento no generalizar, lo explico a eso pero estamos hablando de un sistema perverso, un sistema que atraviesa prácticamente todas las organizaciones porque son construcciones culturales, un sistema que se ha creado en nombre de un Dios sobre todo desde las iglesias cristianas pero también de otras iglesias, de un Dios blanco, macho recuerden que padre heteropatriarcal, recuerden que patriarcado viene del gobierno de los padres pero sin embargo seguimos teniendo guerras, sin embargo o por eso, por tener esa dominación seguimos teniendo guerras, violaciones, cruzadas, poderes políticos y todo el nombre de ese Dios que no es el Dios en el que yo creo entonces lo que yo hago en el libro es contar mi proceso desde toda la vida y el título que fue lo último que elegí, conocerme, me hizo libre resumen lo que yo quiero decir porque la libertad es eso, es precisamente no tener miedo es exponerme con mis intimidades, con mis incoherencias porque todas las personas las tenemos y lo que te hace libre es poder decirlo pero entonces todas las discriminaciones que se siguen haciendo las vulneraciones que se siguen haciendo sobre todo discriminaciones a mujeres, niños, niñas, niños discriminaciones a la diversidad sexual es para mantener ese sistema de poder que es un sistema que nos atraviesa a todas las personas culturalmente y eso es lo que yo quiero demostrar mi intención, porque hay gente que me dice ah, ¿por qué no das nombres? mi intención no es escrachar a nadie sobre todo si entre adultos tienen relaciones sexuales o no es una cuestión que cada persona tiene que resolver en el tema de los abusos sexuales sí, en eso no negocio con nadie no solo porque yo soy, fui una víctima y soy un sobreviviente de abuso sexual y me llevó 25 años bloqueado porque después de los 8 años que me cambiaron de escuela me cambiaron, era sobresaliente y un año pasé sin nota me cambiaron de escuela porque mi madre dijo ah, la maestra se había enloquecido jugaba al fútbol y dejé de jugar al fútbol bueno, mis padres no tuvieron la oportunidad era otra época de darse cuenta que yo estaba mandando mensajes y yo lo bloqueé empecé una nueva vida con 9 años hasta los 30 y pico que estando en Roma un cura con mucho cariño me dijo, yo creo que vos también sos víctima de abuso porque ahora quienes hemos trabajado este tema nos damos cuenta y al día de hoy o sea, 10 días después de la publicación de este libro yo tengo una lista de más de 100 personas que me cuentan que me cuentan con miedo que me cuentan con vergüenza que me dicen nunca en la vida se lo conté a nadie porque eso es algo que te lo llevas para siempre entonces yo quiero hacer hincapié en eso y ya con eso logré mi objetivo ¿el primer abuso fue en el fútbol infantil? sí, fue jugando al fútbol con un entrenador que en un momento me dijo vamos al vestuario que tenemos que sacarnos las medidas para el short por supuesto que fue el capítulo que más me costó es el capítulo 20 y después de ahí sigo contando mi proceso y todas las terapias que hice porque es algo que te llevas para toda la vida pregunto porque también es un ámbito si bien el foco un poco de difusión del libro ha estado en el tema de la iglesia y con lógica el deporte infantil también es un tema que recurrentemente vuelve a aparecer en la temática de abusos infantiles sí, claro por eso es que yo no quiero hablar solo de iglesias o de iglesias en el caso de los abusos casi que el 90% de los abusadores sexuales en Uruguay y en la región son varones y son del entorno familiar según los datos del CIPIAV entorno familiar no quiere decir papá, mamá necesariamente sino son los adultos que confían en el fútbol en la iglesia en el partido político en el sindicato lo que quieras y el niño no tiene por qué desconfiar y el niño no tiene las herramientas en el proceso terapéutico que yo hice que fue muchos años y quiero decir que el primer año prácticamente fui a llorar todo lo que no había llorado por eso yo este libro se lo dedico a mi niño porque pude volver a abrazarlo pude volver a mimarlo cosa que no había podido hacer y que los adultos que me acompañaban tampoco habían podido hacer entonces asumirse y como varón violentado y abusado en esta sociedad machista donde todas las leyes morales intentan reprimir tu conciencia yo hablo de los encuentros y desencuentros con mi conciencia es muy difícil por supuesto que lo es para las niñas también yo tengo ahora mujeres de 60, 70 años que me dicen jamás se lo conté a nadie pero también datos muy actuales entonces tenemos que destapar esto tenemos que visibilizarlo y eso es también uno de mis objetivos y si podemos llevarlo a la justicia los vamos a llevar y eso sí quiero hacerlo y en eso no me callo ahora capaz que profundizamos en eso pero vos hablaste 100 personas que se comunicaron contigo a partir de la publicación del libro sí con testimonios de abuso sexual o de abuso sexual o experiencias dentro de la iglesia de abuso sexual en general dentro de la iglesia también ayer por ejemplo recibí uno de un joven de unos 40 años que quiero mucho y que conocí en el colegio y que me afectó porque eso también me afecta porque yo no soy psicólogo porque yo puedo tener una primera conversación con las personas porque no se animan a contarle a nadie y para mí es una gran responsabilidad el que alguien confíe solo en mí aparte le debe remover cosas también pero me remueve ayer me puse a llorar salí de una reunión y me puse a llorar porque lo conozco porque lo quiero porque me contó el día exacto la fecha que le quedó marcada para toda la vida y tenía 10 años y porque se lo contó a un cura a un ex compañero mío y no lo ayudó y no lo ayudó y yo entiendo cómo funciona el sistema entiendo que es difícil pónganse a pensar en cualquiera de ustedes que mañana te digan que tu papá que tu tío que el cura dorado que querés o el pastor es un abusador uno tiende a negarlo y el sistema niega esto y por eso es que tenemos que hablar porque en Uruguay no se ha destapado todavía y acá la prensa los medios de comunicación tienen un rol fundamental la investigación periodística ha hecho que saltaran los casos yo voy poniendo en el libro también hay mucha investigación acá a mí este libro me llevó mucho me costó mucho pero no solo el acto de escribir y los años que me llevó sino lo que me implicó a mí aquí porque el único modo de curar el dolor es atravesarlo no es negarlo como me pasó a mí muchos años y como le pasa a mucha gente en Uruguay no ha saltado y tiene que saltar ahora vamos a meter preso a un cura de minas que se piden ocho años de prisión con las posibilidades que tiene de que la condena sea menos y también un resarcimiento económico y digo esto porque no le cambia nada a las víctimas esas heroínas y héroes que se animaron a denunciar pero si a la iglesia a la iglesia católica le ha costado miles de millones de dólares entonces tienden como que eso aparece más en la mitad de mi libro lleguen resistan hasta ahí porque al principio puede parecer banal es muy duro pero el tema económico es muy importante para la iglesia entonces yo priorizo lo económico o priorizo las víctimas el Jesús en el que yo creo estaría al lado de las víctimas el Jesús en el que yo creo estaría ahora en las ollas populares en las marchas de la diversidad entonces esa es la cuestión ese es como no sé si paradójico o paradigmático en realidad el hecho de cómo el dinero atraviesa muchísimo de toda esta problemática porque incluso podríamos pensar en el celibato en la iglesia católica como uno de los factores que promueven que en ese ámbito se den la cantidad de abusos que se han dado y eso también tiene originalmente como un punto como el factor económico como uno de los puntos que lo encausan y ahora también el hecho de que todas estas cosas salgan a la luz y atraviesen vías judiciales y generen indemnizaciones también genera un problema económico y eso también me imagino que es una de las cosas que lleva a que se tape y además que se quiera tapar y que se quiera ver solo la parte escandalosa del libro no, no hay muchísimas más cosas porque no es solo la exposición de mi vida y de mi intimidad hay análisis hay investigación hay muchas citas de otros autores que han investigado el que quiera saber sabe investiguemos no me crean a mí si no quieren pero investiguen y yo no quiero decir ahora que desconfiemos de todo el mundo quiero decir papá, mamá tía, abuela está atento a lo que te puede estar diciendo no solo porque los niños las niñas y los adolescentes son sujetos de derechos sino porque están intentando dar señales a veces y los adultos no siempre lo comprenden estamos más atentos ¿usted piensa que ha habido un cambio con el Papa Francisco en el tema de los abusos en la Iglesia Católica o todo lo que se ha hecho aquella convocatoria que hizo a los distintos cardenales a nivel internacional para generar políticas en contra del abuso sexual o que se conozcan que se denuncien en la interna de la Iglesia Católica con las desvinculaciones que ha habido y demás o la situación no se cambia bueno yo tuve un capítulo dedicado a Bergoglio Bergoglio es Francisco es el Francisco el Bergoglio que en Argentina hizo una gran campaña contra el matrimonio igualitario utilizando todos los mecanismos de la Iglesia y yo no puedo juzgar las intencionalidades los comunicólogos no juzgamos las intencionalidades pero yo hago un análisis del marketing y Bergoglio es un experto en marketing es un experto en hacerse pasar como misericordioso pero yo no creo que haya cambiado los cambios vienen de abajo los cambios vienen de la gente que ahora está afuera luchando por sus derechos los cambios vienen de los laicos de las laicas los curas que me dicen acordate que estamos los buenos también bueno entonces vamos a juntarnos vamos a juntarnos para cómo se cambian las organizaciones que queremos la que sean las políticas las religiosas se cambia cuando empezamos a decir a mí no me gusta esto a mí no me gusta barrer bajo la alfombra las herramientas que ha instrumentado la iglesia en Uruguay en Montevideo en particular pero en Uruguay en general las distintas iglesias porque hay varias acá en Uruguay han sido insuficientes han sido una pantalla para no escarbar en el tema a fondo cuál es tu mirada sobre eso porque ha habido iniciativas y se han generado espacios de denuncia insuficientes sin lugar a duda lo de la pantalla habría que analizarlo y ya sería una valoración que yo no quiero hacer porque creo que hay obispos que realmente se la quieren jugar pero lo que pasa es que cuando estás en el sistema algo del sistema se te tiene que pegar porque tenés que sobrevivir pero vamos al caso del cura de Minas el obispo anterior y aquí sí voy a dar nombres Jaime Fuentes lo ocultó lo negó es cómplice ojalá la fiscalía pueda actuar ojalá alguien lo denuncie pero tú lo vas a denunciar concretamente vamos a ver cómo funcionan las cuestiones porque yo tengo muchísimas cosas y a mí ahora en este momento me importa acompañar a las víctimas y además no puedo solo porque yo no soy psicólogo pero ya tengo mucha gente que se ofrece incluso anoche tuve una reunión con un equipo de víctimas y sobrevivientes de la iglesia católica de Quito de Ecuador que me invitaron o sea esto yo nunca pensé que iba a tener tanta repercusión sabía que iba a ser polémico ya se está agotando estábamos preparando la segunda edición y no es que quiera vender el libro porque dice ah vos querés vender el libro como si me fuera a ser millonario la autora de Harry Potter se hizo millonaria vos ganás un porcentaje mínimo de esto o sea no tiene nada que ver con eso el libro fue una terapia para mí tuve que volver a hacer terapia tuve que volver a pasar por mis pesadillas entonces llame yo cuento acá llame el mayo de 2020 el 5 de mayo al número ese de la iglesia católica que está en la web que además en el perfil de los abusadores tienen algunos errores y nunca nadie me contestó y dejé mi número es decir no confíen en las instituciones confíen en la fiscalía me quedo pensando en el caso del obispo Jaime Fuentes y su respaldo a este sacerdote a mí me tocó investigar un tema en los 90 el de la comunidad Jerusalén donde también hubo abusos físicos y sexuales de parte de un sacerdote y también fue ocultado y también fue respaldado de sacerdote que era el curantelo cuando finalmente el arzobispo Gotardi decide sancionarlo pero después de un proceso de muchos años de no actuar pero cuando finalmente actúa el Vaticano desautoriza a Gotardi entonces ¿cuánto depende de más arriba? es allá arriba donde está el problema? el problema está en todo en toda la estructura yo me acuerdo de esa investigación Leo que fue fabulosa y empezó a destapar cosas pero después se oculta porque te la hacen pasar como una excepción ¿y por qué se va ocultando? ahí hay distintos mecanismos perversos se va ocultando porque el cardenal que tiene que tomar la resolución es gay y esto no tiene nada que ver con los abusos hay un punto en el que tiene que ver es que el cura abusador sabe cosas y te chantajea ah vos me querés joder a mí yo voy a contar y tengo prueba de lo que vos estás haciendo entonces hay una red de encubrimientos House of Cards en el Vaticano ¿cómo? House of Cards en el Vaticano por supuesto pero miren las películas que hay en Netflix o en otros lugares El Club Spotlight Spotlight es muy bueno Spotlight gracias a Spotlight ha saltado esto entonces yo soy un gran defensor no solo porque soy comunicólogo pero de la prensa es fundamental Julio quería profundizar un poco en el tema de las denuncias y de todo lo que hay para hacer porque según todo lo que vos contás en el libro y lo que estamos charlando ahora acá en Uruguay están pasando muchas cosas y están todas ocultas bajo ese manto como de silencio tu acción al inicio es acompañar a las víctimas por dónde hay que empezar para poder cambiar esto qué es lo que hay que hacer hay que juntarse hay que pedir que se denuncie cuál es la forma de cambiar esta realidad para tratar de evitar que lo que te pasó a vos le siga pasando a más gente la forma es como en cualquier organización yo soy no voy a poner a dar una clase de comunicación organizacional que es mi especialidad pero yo uso una canción de Charlie García que es inconsciente colectivo que habla de la libertad que es algo que siempre tenemos adentro a pesar de todas las construcciones culturales lo instituido en una organización es lo que está a las leyes lo que siempre se hizo lo instituyente son los cambios es decir no a mí no me gusta esto a mí no me hables de construcción colectiva cuando están cocinando entre tres a mí no me hables de la verdad cuando están ocultando cosas como esta este no es el que surge yo creo y hay muchísima gente así empiezan los cambios después en la cuestión de los abusos niñas, niñas y adolescentes en eso no podemos negociar con nada por eso te lo pregunto yo no digo lapidar a a los curas o a quien sea que hagan esto porque los derechos humanos son para todas las personas así como las personas que están en la cárcel tienen sus derechos pero no ocultarlos no negarlos no traerte los vacaciones a Uruguay porque tú lo tuviste que mandar a otro país y en enero lo vemos por acá muy campante y saben de quien estoy hablando entonces empecemos a cambiar empecemos a hablar de esto empecemos a visibilizar porque repito en Uruguay no ha saltado nada todavía y es así como usted dice y lo plantea en el libro también que en la iglesia no importa las cosas que se hagan sino que no se conozcan en lo que tiene que ver con abuso en lo que tiene que ver con las relaciones homosexuales el tema es mantener una imagen pero que barriendo bajo la alfombra como usted también menciona sí eso a nivel jerárquico institucional hay mucha gente que no cree en eso pero pasa no importa lo que hagas no importa con quien te acueste me dijo a mi superior lo importante es que no se sepa en un concepto erróneo incluso de imagen institucional porque la imagen es la percepción que tiene la gente y la gente empieza a percibir y yo por favor les pido no generalicen yo tengo que me dice hay que sacar a los niños de los colegios no, no, no no es eso es estemos atentos estemos atentos a escuchar pero sobre todo estemos del lado de las víctimas si sos creyente estemos del lado de las personas con los derechos más vulnerados que son las víctimas y sobrevivientes aunque ahora tengan 60, 70 años aunque lamentablemente en Uruguay este delito prescriba después de 10 o en algunos casos 15 años y a las según investigaciones psicológicas te lleva 30 años donde vos lo ocultás te lo negás después que sos víctima poder asumir que lo fuiste y decírtelo a vos mismo entonces el delito prescribió pero podés ser testigo como pasó en Minas que conseguimos testigos ¿cuál es la actitud de la iglesia uruguaya hoy sobre este tema? es que es difícil hablar de la iglesia uruguaya de la cúpula bueno la actitud es decir acá estamos vamos a acompañar ahora vamos a hacer un grupo de notables para acompañar esto pero yo no confiaría mucho porque sé cómo funciona porque siguen ocultando porque no puedo decir más cosas porque hay que probarlas pero si puedo pasarles a la unidad de víctimas de fiscalía donde te acompañan donde te asesoran hay curas que los tienen internados y empastillados y que han pasado por Florida por Paysandú por Melo y saben de quién estoy hablando y entonces yo no digo que no los atiendan como pensemos en los alcohólicos también en los curas alcohólicos yo no digo que como en una familia tenés un problema con alguien tratás de que se cure de que mejore pero los pedófilos no se curan y saben bien el mal que están haciendo y los demás también ahora cuando yo te preguntaba entonces antes si era una pantalla o en realidad eran simplemente herramientas insuficientes porque no se le había encontrado a la vuelta o sea vos esa respuesta la sabés porque vos conocés las historias no das los nombres en el libro pero vos sabés de quiénes son y sabés la actitud que ha tomado la iglesia de Montevideo las distintas arquidócesis en los distintos lugares del país sobre esos casos y mencionabas el caso de Minas vos entendés entonces y por eso decís que no confiarías mucho en que hay una actitud de encubrimiento si porque además en algunas denuncias que han surgido últimamente tienden a tapar tienden a negociar con la familia a que no salte a los medios eso es lo primero porque les importa ese concepto de percepción o de imagen porque les importan las arcas los millones que esto va a costar y se negocia con la familia con plata y se negocia con plata con lo que sea a uno de los curas jesuitas que denunciamos ¿por qué saltó después de toda la vida de saber que yo le llamo el toquetón en mi libro? porque una familia dijo o lo sacan o lo vamos a linchar ojalá tuviéramos ese tipo de familias que defiendan así a las víctimas ¿saben cuánto? porque los depredadores no es que se la agarraron con uno detectan tus debilidades ¿saben a cuántas personas dañó? y un cura que yo quería mucho es decir entiendo lo difícil que es creer esto entiendo que se tiende a negarlo por supuesto lo que le pasa a los gurises a los gurises digo yo que ahora tienen 47 años pero cuando yo tenía 24 y ellos 16 ahí se notaba la diferencia de edad que dicen no puedo creer no puedo ser es verdad si a mí también me tocaba entonces sabemos y lo saben ahora dijiste una cosa al pasar los pedófilos no tienen recuperación algo así ¿no? porque ese es un problema no de la iglesia sino pienso en el Uruguay pienso en otro tema que me tocó bueno que hice un artículo que fue el de la persona que mató a una niña llamada Brisa que todos lo recordamos porque fue muy dramático tenía antecedentes dos veces había estado recluido por abusos sexuales a menores y finalmente el Uruguay lo larga a la calle sin control sin un registro sin ninguna cortapisa sin ningún tratamiento médico sabiendo que era irrecuperable y la consecuencia es poco tiempo después mata a una niña es decir se ha impuesto la idea de que todos son recuperables en Uruguay y no es cierto y no es cierto y están los depredadores sueltos sin ningún tipo de control absoluto no solo en la iglesia eso voy es un problema que tiene el Uruguay el Uruguay nos creemos que somos excepción en todo no nos iba a pasar lo de la pandemia no nos pasó bueno eso también hay que distinguir abusadores la mayoría de los curas que abusan son abusadores de los pedófilos que es una psicopatología que eso sí es irrecuperable en todos los casos saben perfectamente el daño que están haciendo los abusadores son cobardes que no se animan a tener relaciones sexuales con adultos y los curas no son pedófilos hay curas que son pedófilos pero la mayoría de los que abusan son abusadores que es distinto y lo sabemos y hay un montón de cosas y tenemos operación océano o sea en Uruguay esto apenas está empezando entonces vamos a juntarnos de verdad vamos a unirnos ya tengo muchísima gente psicólogos profesionales que me dicen te voy a dar una mano porque yo solo no puedo con esto y además no era mi intención ¿no te han amenazado en este tiempo? me ha pasado de todo pero la libertad es no tener miedo y yo no tengo miedo porque además y acá utilizo una canción de Gabo Ferro lo que te da no le voy a cantar porque canto horrible pero lo que te da terror lo que te da miedo te libera no te escondes no te escondas no te escapes y eso es la libertad ustedes abusadores tengan miedo porque vamos a ir por todos porque vamos a empezar a denunciar porque nos vamos a juntar porque somos muchas las personas que creemos en esto de todos lados no solo de las iglesias en todas las instituciones miren que las cuestiones políticas también hay problemas abusadores acosadores laborales acosadores sexuales vamos a trabajar en eso nos lo debemos como sociedad nos lo debemos como personas y sobre todo como Estado de Derecho Bofano muchísimas gracias por acompañarnos ha sido un placer tenerlo con nosotros mucha suerte con el libro y bueno y obviamente con toda la tarea social y gracias por contar esta historia el 22 ahora el martes es la presentación oficial pero ya se agotó estamos preparando la segunda edición así que gracias gracias por esto nunca pensé que iba a tener tanta repercusión que me llamen de otros países bueno en fin vamos a ver que hacemos pero ya estamos muy valiente sin duda ya estamos haciendo muy franco muy valiente gracias un placer salve a más gente con ustedes gracias muy amable muchas gracias amigos vamos a compartir a esta hora